Teresa Galicia, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, informó que el diagnóstico nacional sobre la situación de trata de personas en México 2014, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría de Gobernación de Gobierno de la República, ha identificado el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada y la posibilidad de otros perfiles, con base en la incidencia de nuevas herramientas que pueden ser usadas por los tratantes, como es el caso de Internet. La titular indicó que en materia de políticas públicas se registra un gran avance derivado de que en los últimos cinco años se han tipificado el delito a nivel federal y en algunos estados incluso, a pesar de distintos obstáculos que han limitado el impacto de la legislación federal y estatal en la materia. El tesorario de la capital, Juan José Bolaños Guangorena, informó que en la quincena del 15 de julio se efectuará el pago correspondiente al retroactivo tanto para trabajadores del ayuntamiento sindicalizados como de confianza. Las negociaciones, dijo, se concretaron apenas hace diez días, por lo que administrativamente se efectuará el depósito correspondiente. Indicó Bolaños Guangorena que por instrucciones del alcalde Mario García Valdés se realizaron los ajustes financieros para concretar los pagos, que en el caso de los sindicalizados será del cuatro por ciento y para los empleados de confianza del dos por ciento. Carlos Aguilar Acosta, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, informó que en el transcurso de la semana se llevará a cabo la segunda reunión con el patronato de la Feria Nacional Potosina a fin de definir las acciones que se realizarán en materias de saneamiento básico durante esta celebración. Indicó que además de verificar que se cuente con las medidas de salubridad en el inmueble de la FENAPO durante el periodo que durará la feria, se verificará asimismo de manera constante el manejo higiénico de los alimentos. Mencionó que ya se solicitó a los comercios de comida que hagan uso de productos que se consuman de manera diaria a fin de evitar que entren en descomposición y afecten la salud de los consumidores visitantes a la FENAPO.